En el Instituto de Química Física Roca Solana nos unimos a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para animar a todas ellas a emprender una apasionante carrera investigadora. Este año celebramos los 90 años de historia y nos gustaría aprovechar esta ocasión para recordar a investigadoras de la altura de Dorotea Barnés, María Josefa Molera, y Sagrario Martínez Carrera. ¿Te animas a conocernos? Nosotras investigamos la estructura de proteínas de plantas que están implicadas en mecanismos de resistencia frente a sequía o salinidad. Conociendo las estructuras y mecanismos por medio de la cristalografía podemos diseñar cultivos más resistentes frente al cambio climático. Nuestro grupo de investigación estudia en la estructura de proteínas relacionadas con los insectos porfáticos. Moléculas imprescindibles para la vida. Están relacionadas con patologías como por ejemplo el cáncer. Gracias a la cristalografía de Rayos X estudiamos la estructura de proteínas esenciales en la pared bacteriana. Con esta información podemos conocer cómo desarrollan su función y así diseñar antimicrobianos más eficaces. Nuestra finalidad es por tanto combatir a las bacterias que son resistentes a los antibióticos calientes. Buscamos estructuras multicomponentes para la mejora de propiedades de fármacos empleando la técnica de diflación de Rayos X de monocistán. En mi grupo de investigación hacemos estudios de dinámica molecular de proteína involucrada en un proceso de resistencia antibiótico usando X-ray, free, electro y las ves. Estudio enzimas que modifican carbohidratos para la síntesis de nuevos perióticos. Trabajo en una línea de investigación donde se emplea la meta genómica para el descubrimiento de nuevos biocatalizadores promiscuos y su futura implementación industrial. Trabajo con enzimas con doble función perosidas y perosigenasas que sustituyen a catalizadores químicos en industrias química y farmacéutica. En nuestro grupo hacemos uso de la cristalografía junto con otras técnicas biofísicas y computacionales para hacer diseño racional de fármacos contra enfermedades neuronales que hoy en día no tienen cura. Soy responsable del laboratorio de biología molecular donde realizo la clonación, expresión y purificación de proteínas. Trabajo con proteínas de micobacterias patógenas. Nuestro objetivo es comprender cómo funcionan estas proteínas a nivel atómico y con esta información poder desarrollar inhibidores específicos que nos servirán de base para desarrollar nuevas terapias para combatir las enfermedades causadas por estas bacterias. La investigación en el grupo de fotórisis y cromatografía se centra en el desarrollo de metodologías analíticas avanzadas para la determinación de una forma más ecológica sostenible de compuestos de interés en áreas como los alimentos, el medioambiente o la clínica muscular. Para ello sintetizamos polímeros para la fabricación de columnas para la cromatografía de gases, así como fibras para la microstracción en fase sólida. Esto nos permite una mayor eficiencia tanto en la captación como en la separación de los compuestos. Y mediante la utilización de la cromatografía y la estrategia de masas desarrollamos los métodos que en combinación con procedimientos quimimétricos avanzados nos ayudan a dar respuesta a problemas de contaminación ambiental y fraude y seguridad ambiental. En el grupo de fluorescencia y biofísica molecular usamos equipos como este microscopio que utiliza un láser. Conseguimos iluminar el interior de las células con una linterna muy pequeña que nos enseña cómo funcionan los medicamentos en enfermedades como el COVID-19, el cáncer. Estamos en el laboratorio de resonancia magnética nuclear Manuel Rico que compartimos en los grupos de RMN de proteínas y de ácidos nucleicos. En ambos grupos nos dedicamos a determinar la estructura o forma tridimensional de las proteínas o ácidos nucleicos respectivamente. Para ello introducimos nuestras proteínas o ácidos nucleicos en estos humanos. En el grupo de proteínas estudiamos sobre todo proteínas implicadas en patologías humanas. El objetivo último es encontrar nuevas estrategias terapéuticas. En el grupo de ácidos nucleicos estudiamos los procesos de reconocimiento molecular en los que están involucrados el ADN, ARN y sus derivados. En los últimos años nos hemos centrado en el estudio de estructuras de ADN no canónicas así como ADN modificados químicamente con el fin de desarrollar nuevos agentes terapéuticos y sus interacciones con proteínas y pequeños gigantes. En nuestro grupo buscamos nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, fundamentalmente infecciones respiratorias. Para ello examinamos los azúcares que recubren la superficie de las bacterias y su interacción con los efectores del sistema humano. Además, trabajamos en la búsqueda de nuevos antibióticos que no generen resistencias y puedan utilizarse como alternativa a los actuales. Soy Ester de Boyal. Hola, soy Rebeca de Tata. Trabajamos en el grupo de láseres, nanostructuras y procesadores de materiales. Nuestra herramienta fundamental es la luz láser. Usamos láseres para entender las propiedades de la materia y también para modificarla. Empleamos esquemas de radiación que nos permiten modificar la materia y modificar los materiales en la escala nanométrica, cambiando a sus procesadores. Hola, somos Paula Garmona, Marina Martínez y Laura Maestro. Pertenecemos al grupo de láseres, nanostructuras y procesadores de materiales. Utilizamos tecnología láser para el análisis procesado de materiales de carbono y cultural. En el grupo de Mecánica Estadística y Materia Condensada estudiamos el comportamiento de líquidos y materiales mediante simulación molecular. Desarrollamos modelos de átomos y moléculas y utilizamos programas de ordenador para entender el comportamiento de estos materiales. Uno de los proyectos que estamos llevando a cabo consiste en modelizar el comportamiento del agua salada. Y sus afinaciones son tan abundantes comunes como lo es el agua marina, a su vez tan innovadoras como puede ser la criopersevación de tejidos biológicos o fármacos. En el análisis de superficies y espectroscopía con Bauer empleamos diversas técnicas para analizar muestras. Entre ellas tenemos el IPPS, que emplea vacío y rayos X para, mediante electrones, averiguar los componentes típicos de la muestra. A este ordenador le damos un espectro, que podemos identificar comparándonos con la bibliografía. En la conferencia nos encargamos de gestionar las necesidades de la calidad del Instituto. La Biblioteca Borotea Barnés, situada en el Instituto de Química Física Rocasolano, recibe su nombre de una primera en la investigación química de los años 30. Nuestra principal dedicación son los servicios de apoyo a la investigación, especialmente registrando la producción científica de nuestros investigadores en el repositorio institucional digital CSIC. Sientes que es urgente, no dar un paso atrás. Empiezas mil caminos, no van a ningún lugar. Pues yo digo no hay camino, se hace camino al andar.